Yo antes caminaba en estas calles prácticamente que todos los días porque trabajaba en diferentes lugares por aquí en San José. Bueno y por qué los traigo hoy aquí? Bueno porque precisamente uno de los motivos por los que nació Ojo a Marco es porque quiero mostrarles información que en algún momento pueda ser útil para ustedes. Y como sé que les gusta pasear y pasear seguros los quiero invitar a que llamen, a que visiten y conozcan este lugar que les voy a presentar ahorita en el caso de que quieran realizar algún tour, algún viaje o quieren sólo recibir información sobre turismo y lugares del país. Mar, ¿ustedes saben dónde queda la oficina de Servicios Turistas del ISATER? Yo creo que más arriba está. ¿Ustedes saben dónde queda la oficina de Servicios Turistas del ISATER? La verdad no es como te pides. Yo creo que no sabría decirle la verdad. Me parece que la he visto pero no recuerdo la verdad dónde queda. No, para qué, no sé si eso es lo que queda malo. Yo creo que eso queda en acá. ¿Ustedes saben dónde queda la oficina de Servicios Turistas del ISATER? Por acá hay una oficina, ¿ahí entran? Aquí, sí. Ahí está. Ok, gracias. Bueno, y como vieron, no soy el único que no sabe a dónde se queda la oficina de Servicios Turistas. Y lo que yo creo que pasa es que uno cree que tanto las oficinas del ICT, las centrales, como las oficinas pequeñas como esa de Servicios Turistas, uno cree que son específicamente para el turista extranjero, y no es así. Porque uno en el momento en que se da el tiempo para conocer la ciudad o para querer conocer un poco más de información sobre la ciudad y diferentes lugares o el país, uno se está convirtiendo también en turista en su propio país, en su propia comunidad. Entonces yo creo que es importante tener eso en cuenta y romper con eso. Esta oficina nosotros la definimos como información y asistencia al turista. La información como tal los turistas vienen y piden ubicaciones. Normalmente el turista que viene está desubicado. Tenemos mucha información que hemos preparado para este efecto, incluyendo mapas. Acá puede ver en el mueble. Tenemos de este lado lo que es la parte de zonas turísticas. Tenemos incluso en varios idiomas, acá está la versión en inglés, la versión en español. También hemos desarrollado documentos específicos, en este caso de parques nacionales. El Departamento de Servicios Turistas, que somos nosotros, ha desarrollado afortunadamente mucha documentación y ahora está a disposición. En un tiempo solo existía un mapa y si acaso un horario de buses. También por acá tenemos lo que son actividades, aventura. La parte cultural, con lo que tiene que ver con caminatas, principalmente en el centro de cada una de las provincias. Y recalcamos mucho el tema de la seguridad. Normalmente el turista que nos visita viene acá con diferentes necesidades y problemas. Entonces ahí es donde uno tiene que primero ver el panorama que trae el turista, su tiempo y las condiciones. Incluso hace su presupuesto para saber qué se le puede ayudar. A veces tienen algún problema, alguna queja. Aquí nosotros le canalizamos a ver qué solución se le puede dar, algún problema que haya tenido. ¿Y qué tan frecuente es la visita de un costaricense aquí buscando la visión? No mucha. En realidad la gente tiene ese problema que considera a veces el término turista como algo no aplicable para sí. Entonces no viene tanta gente. En realidad la mayoría de gente que viene es gente de otros países y los que nos visitan de acá a nivel nacional, muchos de estos que vienen para hacer trabajos, tareas, cosas de estudio. Bueno, una de las cosas interesantes de las que hablaba Nelson es que, bueno, aquí en esta oficina hay un montón de brochures que son gratis. Entonces ustedes pueden venir y ver qué quieren hacer. Digamos que vienen a San José y tienen tres horas o dos horas que tienen que estar por aquí por la ciudad sin hacer nada. Entonces, ¿qué pueden hacer? Y aquí hay un brochure sobre caminatas. Entonces, tienen tres caminatas acá, una en Barrio Amón, la otra está en el Paseo Colón y La Sabana, pero son rutas completas. El de Paseo Colón y La Sabana es una ruta que tiene 20 locaciones, empezando desde el Parque La Merced hasta el Parque La Sabana. Entonces, uno puede ir visitando cada lugar, conociendo un poco de historia de la ciudad y matar esas dos horas o tres horas que uno tiene libre. Entonces, haciendo algo que es productivo para uno y conociendo la ciudad. Entonces, Nelson, que está por allá, es una de las personas que atiende acá esta oficina. Entonces, estoy seguro que lo va a atender con mucho cariño. ¿Verdad, Nelson? Bueno, espero que les haya gustado esta información y que sea de utilidad para ustedes. Compártanla, por favor, esta información. puede ser útil también para algún amigo que venga a visitar el país y que sepa dónde hacer sus consultas. Visite ojoamarco.com y por favor dale like a la página de Facebook y a este video si te gustó. y nos vemos en el próximo video, ¿ok? ¡Una vida! ¡Te vemos! ¡Chao!